Pues ya he comenzado a grabar. Como iba diciendo, voy a repasar un poco el tema de la búsqueda de artículos para realizar nuestro metaanálisis y también os voy a enseñar cómo realicé yo una búsqueda para una revisión sistemática que lleve a cabo. Os lo quiero enseñar porque es verdad que el otro día estuvimos hablando de este software que está genial que se llama Hoofmeta, que facilita muchísimo el proceso, pero es verdad que antes de que existiese pues había que hacerlo por vías más rudimentarias. Quizá no una vía tan rudimentaria como es la que os voy a enseñar, pero bueno, para que veáis también otras maneras de llevarlo a cabo. Entonces, voy a compartir pantalla. Vale. Y deberíais estar viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Vale, genial. Muchas gracias. Sí, perfectamente. Sí, sí, perfecto. Gracias. Vale, pues bueno, como iba diciendo, la semana pasada estuvimos hablando de cómo formular una buena pregunta de investigación para hacer un metaanálisis y también estuvimos haciendo búsquedas de estudios en diversas bases de datos para poder pues combinarlos todos ellos en un metaanálisis o en una revisión sistemática. También hablamos de otras maneras de buscar estudios como, por ejemplo, contactando con equipos de investigación que sepamos que investigan sobre el tema, buscando en referencias de artículos importantes sobre esa temática, en tesis doctorales, etcétera. También os mostré con un ejemplo cómo descargaros todas esas referencias e importarlas a un software gratuito que se llama Hoofmeta. Lo bueno de este software es que te identifica automáticamente los duplicados. Por lo tanto, nos podemos descargar luego todos los estudios ya habiendo eliminado los duplicados, lo cual es una gran ventaja. Idealmente, que esto no lo comenté el otro día, este proceso de búsqueda lo deberían hacer varias personas para aumentar la fiabilidad del proceso. Es decir, imaginaos que solo lo hago yo y he escrito sin querer mal una palabra. Entonces, yo acabo con mi búsqueda sin darme cuenta que una palabra estaba mal escrita. Y si, por ejemplo, Raquel lo hubiera hecho en paralelo, pues cruzando los datos que ha obtenido ella y que ha obtenido yo, nos daríamos cuenta de que los resultados no están en acuerdo y que, por lo tanto, yo habría hecho algo mal. O sea, que es muy recomendable que esta búsqueda la hagan varias personas para que la fiabilidad del proceso aumente. Vais a ver que en casi todas las diapositivas he dejado aquí puesto dos palabras muy importantes, que son replicabilidad y reproducibilidad. Y es para que siempre tengamos presente que todas estas pequeñas decisiones que vamos tomando, tanto en la búsqueda de artículos como en el cribado como en la codificación, que es lo que vamos a ver hoy, que todas esas pequeñas decisiones estén bien indicadas y redactadas en nuestros manuscritos finales. Porque no debemos perder de vista que cualquier persona que lea nuestro trabajo tiene que ser capaz de replicarlo y tiene que ser capaz de seguir todas las decisiones que vamos tomando. Así que, para que no se nos olvide, pues lo he dejado en todas las diapositivas, replicabilidad y reproducibilidad. Como se va contando, antes de entrar a lo que vendría siendo el cribado, del que ya hablé un poquito el otro día, y la codificación, que es el grueso de esta tutoría, me gustaría mostraros cómo, antes de que existiese Hubmeta, yo hacía ese proceso de descargarme las referencias de todas las bases de datos, de ir haciendo el cribado y de eliminar duplicados hasta acabar con una base de datos final. Os lo quiero mostrar porque, bueno, pues también es parte de cómo se hacía esto antes de que empezarán a florecer softwares más sofisticados. También os queda advertir que se podría haber utilizado un software como EndNote, que lo recomendé en la anterior tutoría. En EndNote sí que se nos permite eliminar duplicados, pero es verdad que yo lo utilicé hace muchísimos años, seguramente ya habrá cambiado bastante el algoritmo que utiliza para detectar duplicados, y no me funcionó demasiado bien. Entonces, como que ya lo empecé a hacer por un proceso más manual, que es el que os voy a enseñar, que no digo que es el que os recomiende, sino pues una manera de hacerlo, pero estoy segura de que ahora mismo EndNote sí que detecta mucho mejor los duplicados. Os voy a compartir este Excel, ¿vale? Bueno, como veis, hice una revisión sistemática sobre cómo se aplica una técnica concreta en metaanálisis, que es el metaanálisis en red. Igual lo habéis escuchado. Entonces, bueno, yo tenía mis palabras clave y en Excel, en cada una de las pestañas, puse el nombre de la base de datos donde había hecho la búsqueda. Como veis, hice la búsqueda en cinco bases de datos. En la Web of Science, en Scopus, en Sikinfo, ScienceDirect y en Eric. Pegué un pantallazo de la búsqueda, ¿vale? Para que no se me olvidase las palabras concretas que había utilizado en cada búsqueda y los filtros. Y cuando exporté las referencias, lo hice en formato CSV, que es como un Excel. Por lo tanto, pues me salió esta lista que veis aquí. Entonces, una vez obtuve esta lista, pues me iba leyendo los títulos. Entonces, al leerme el título y el abstract, decidía si ese artículo pasaba por el primer cribado o no. En este caso, este primer estudio, por ejemplo, no era un metaanálisis en red. No cumplía con uno de los requisitos de mis criterios de inclusión, que era que el metaanálisis tenía que ser un metaanálisis en red. Por lo tanto, en esta columna lo codifiqué. Not a network metaanálisis. De manera que si yo filtro esta columna, veo todas las razones por las que yo excluí estudios en esta búsqueda de la Web of Science. De manera que se me hace muy fácil contabilizar cuántos estudios excluí de cada base de datos y las razones de por qué los excluí. Estos estudios que pasaron el primer cribado, que es solo mirando el título y el resumen, pasaron a esta última pestaña, Final List for Second Screening. Y en esta segunda pestaña están los estudios a los que ya pasé a leerme en profundidad. Laura, has levantado la mano. Cuéntame. Sí, hola. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Tengo una duda que me ha surgido ahora. Cuando estás descartando los estudios, cuando un estudio incumple varios criterios, ¿solo pones el criterio o los pones todos o cómo lo haces? Qué interesante. Pues pongo el criterio que me ha saltado más de primeras. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí yo vi claramente en el título que no cumplía con el criterio más esencial, que era que fuera un metanálisis de red. Podría haberlo excluido doblemente por no ser un metanálisis en red y por no tener la información necesaria, que eso era otro criterio de inclusión, que tuviera la información necesaria para que entrase en mi revisión sistemática. Pero realmente, por lo que lo excluí, la primera razón, la que me vino más directamente a leer el título, fue que no era un metanálisis en red. Entonces, es interesante, se puede enfocar de varias maneras. Tú puedes tener un orden jerárquico de criterios de inclusión, entonces vas mirándolo uno a uno desde el más importante hasta el menos importante, aunque no dejaría de ser importante porque no deja de ser un criterio de inclusión, o puedes enumerar todos los criterios de inclusión que no cumple. Yo creo que los dos enfoques serían correctos, pero es verdad que en general, yo sin querer, seguramente en mi cabeza haya jerarquizado los criterios de inclusión y son los que he ido poniendo aquí. Al final, realmente, pues como ves, solo había cinco razones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es una pregunta muy interesante, la verdad, es que nunca me la había planteado. Bueno, entonces, realicé este proceso en la Web of Science. Aquí veis en Scopus que volví a pegar las palabras clave. Aquí encontré muchos menos estudios y ninguno de ellos pertenecía al campo de la psicología y de las ciencias de la educación, que era otro criterio de inclusión que tenían que cumplir. Entonces, así está especificado aquí. Lo hice en cinco bases de datos y aquí en el total fue donde fui volcando todos aquellos estudios que iban pasando el primer cribado. O sea, todos los estudios que pasaban el primer cribado de estas cinco pestañas pasaron al total. Una vez estaban en el total, como veis aquí en la primera columna, sí que dejé de qué bases de datos provenían cada uno de los estudios. Los ordené por título de artículo y por autor. De manera que los duplicados se veían inmediatamente. Como veis, estos tres primeros estudios son duplicados, ¿vale? Vienen de la Web of Science, de Psychinfo y de Eric. Por lo tanto, marqué con un uno los duplicados, dejando solo un estudio único. De manera que yo aquí podía filtrar los estudios duplicados, que eran todos estos. Los tengo aquí un total de 19, de los no duplicados. Por lo tanto, aquí eliminé los duplicados y aquí en la última pestaña es donde acumulé todos aquellos que pasaron el primer cribado y eliminé los duplicados. Aquí arriba se quedaron los que incluí finalmente tras leer el artículo entero y aquí abajo fui dejando aquellos que no pasaron este segundo cribado, ¿vale? Y puse aquí las razones, pues que no podía sacar datos, que tenía que escribir a los autores. Aquí iba teniendo un poco de seguimiento de por qué no los incluí en esta segunda tanda. Y por último, pues aquí en esta última pestaña me hice un resumen, ¿vale? Me puse todas las bases de datos, cuántos había identificado, cuántos había seleccionado en la primera ronda y cuántos había excluido. Y de los que había excluido me fui conteando cuántos había excluido por las razones que estúpulo aquí arriba. No era un network meta-análisis, era un papel metodológico, no estaba en el campo en el que yo buscaba, que yo buscaba meta-análisis en red en campos de la psicología o de las ciencias de educación, o no estaba publicado en una revista científica o en una conferencia, ¿vale? Entonces, con esto, pues yo conseguí tener un seguimiento bastante fiable de todos los estudios que va incluyendo, excluyendo, etc. Esto, pues, es otra manera de hacerlo. Mi consejo es que siempre intentéis hacerlo de manera que tengáis el mayor control posible de lo que vais incluyendo y excluyendo. Muy bien, pues voy a volver a la presentación porque esto tenía que ver más bien con lo que expusimos el otro día. Pero, bueno, no quería dejar de enseñaros otras maneras en las que se puede hacer este proceso de búsqueda. Y vamos a pasar a hablar un poquito del cribado, que realmente ya hablé un poco el otro día de esto y acabo de hablar de ello, pero por enfatizar un poco más. Normalmente se realizan dos cribados. El primer cribado se realiza mirando simplemente al título y al abstract. Por lo tanto, si creemos que va a poder incluir todos los criterios de inclusión, pasa a un segundo cribado. Si vemos directamente que ese paper no tiene absolutamente nada que ver con nuestro objetivo del metaanálisis, pues lo eliminamos en el primer cribado, siempre escribiendo la razón por la que lo hemos excluido. Después pasamos a este segundo cribado, donde sí que hacemos una lectura completa del paper y donde podemos evaluar realmente si se cumplen todos los criterios de inclusión. Igual que os he dicho antes, que idealmente la búsqueda la deben hacer varias personas para aumentar la fiabilidad del proceso, pero que es algo ligeramente opcional porque realmente no lo exige, por ejemplo, el checklist de Prisma, este cribado sí que es necesario que lo realicen varias personas, por lo menos una pequeña parte de él, para asegurar la fiabilidad del proceso. Y esto sí que lo exige Prisma. De hecho, el ítem 8 del Prisma checklist dice que tenemos que decir cuántas personas revisaron e hicieron el proceso de cribado, de cuántos artículos y si trabajaron o no independientemente. Y, bueno, si ha habido algún software de automacilación, pues también indicarlo. O sea, que sí que es importante que ese proceso lo lleven a cabo varias personas y que después se reúnan para ver si ha habido desacuerdos. Y, por lo tanto, pues debatir si, por ejemplo, si una persona ha dicho que un artículo se debe incluir y la otra no, explicar, incluso en el manuscrito, qué razón era la que producía este desacuerdo y a qué conclusión se llegó. ¿Qué más quería decir sobre el cribado? Vale, bueno, que lo tienen que hacer varias personas. Y que en el manuscrito se tiene que indicar el porcentaje de acuerdo. Es decir, si las dos personas han coincidido a la perfección en los artículos que habría que incluir, pues se diría que el porcentaje de acuerdo es del 100%. Vamos a ver también en esta clase otros índices de acuerdo interjueces. Los jueces serían los revisores, como, por ejemplo, el capa de Cohen, ¿vale? Que también lo podemos utilizar para ver si ha habido un acuerdo en la inclusión o no de ciertos artículos. Nuevamente, hay que explicar cómo se han resuelto los desacuerdos, que normalmente en el 97% de los meta-análisis pone que se desuelven por discussion, por debate. Los autores del paper se reúnen y debaten y resuelven si incluir un artículo o no. Vale. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí sobre el cribado y la búsqueda de estudios. Si ya tenéis, abrid el micro, porque ahora mismo no puedo ver si habéis levantado la mano o no. Y si no la tenéis, pues voy a pasar a hablar ya de la codificación de estudios. Vale. Pues paso a hablar de la codificación de estudios. Vamos a ver por hecho que ya hemos buscado nuestros estudios, ya hemos cribado y ya tenemos una lista final de estudios que sí que sabemos que cumplen con los criterios de inclusión y que, por lo tanto, pues ahora hay que examinar para extraer toda la información que nos interesa de ellos. Lo más recomendable, antes de ponernos a sacar información, es escribir un manual de codificación. Este manual de codificación, pues, consistirá básicamente en una lista con todas las variables que queremos extraer, pero no solo son las variables que tenemos que extraer, sino que se explica exactamente cómo codificarlas en el Excel, seguramente, que vayamos a utilizar para extraer la información. Y también este manual de codificación debe contener información detallada para resolver las ambigüedades que seguramente encontremos en los estudios primarios. Luego vamos a ver un par de ejemplos. Este manual de codificación se debe crear pensando en dos sectores. Uno, en los otros jueces que también van a codificar la información, porque, como os he dicho antes, no solo el cribado lo tienen que hacer varias personas para asegurar la fiabilidad, es que la codificación de los estudios también lo tienen que hacer varios jueces, dos o más, para asegurar que lo que se ha codificado es correcto, que no hay ningún fallo. Mi experiencia es que siempre hay fallos en la codificación, bien porque es una tarea muy cansada y hay un momento en el que tienes tal fatiga mental que cometes errores. También otra razón por la que se cometen errores es que muchas veces los papers son muy ambiguos. Entonces, yo entiendo una cosa, tú entiendes otra y cuando se entienden cosas diferentes, pues merece la pena reunirse, intentar resolver esa discordancia y, en último caso, escribir a los autores originales del paper para pedirles aclaraciones sobre lo que querían decir cuando pusieron cualquier cosa que se pueda interpretar de varias maneras. Entonces, el manual de codificación lo tienes que hacer pensando que otra persona va a tener que codificar los estudios y que, por lo tanto, tiene que contar con la misma información con la que cuentas tú en términos de instrucciones y también se tiene que hacer pensando en que cuando publiquéis el metaanálisis o la revisión sistemática puede que haya otras personas interesadas en replicar vuestro metaanálisis y que, por lo tanto, tienen que entender de qué manera codificasteis cada variable para que esas personas lleguen a los mismos resultados que habéis llegado vosotros y vosotras. Entonces, nuevamente, tenemos todo esto a la sombra de la replicabilidad y la reproducibilidad. Más tarde, en un ratito, vamos a ver ítems de manual de codificación que están fatal redactados porque son súper ambiguos, no dan información detallada sobre lo que hay que codificar. Os he dejado subido a ALF un manual de codificación que es un metaanálisis, creo que es de, no sé si del 2001 o del 1991, pero, bueno, el caso es que hicieron su manual de codificación público y es muy útil para ver cómo tiene que estar organizado un manual de codificación. Es de un metaanálisis sobre la alteración de la imagen corporal en los trastornos de la alimentación y, bueno, pues, si le queréis echar un ojo, pone un poco, pues, la introducción, cuál es el objetivo del metaanálisis, las pautas para codificar la información y aquí vais viendo, pues, todas las variables que se van a ir codificando y cómo hay que codificarlas. Por ejemplo, me ha llamado la atención que en el año, año de publicación, pues, no solo quieren que escribas el año de publicación, sino que también especifiques la década. Pues, en la hoja de codificación habrá que poner el año y la década. Nacionalidad. Pues, aquí, por ejemplo, no han querido saber la nacionalidad de cada paper, sino que se quiere saber si es norteamericana, australiana, europea o asiática. ¿Vale? Entonces, no habría, bueno, lo normal es también poner el país y después crear otra variable aparte que recoja, pues, estas categorías. ¿Vale? Es decir, aquí a priori, o sea, antes de realizar la codificación, se especifican las categorías que son interesantes. Entonces, yo, si cojo algún paper, pues, voy a tener súper claro que voy a tener que rellenar en la columna de nacionalidad. Voy a poner un 1 si es norteamericano, voy a poner un 2 si es australiana y 3 si es europeo o asiático. ¿Vale? Veis que está todo muy especificado. Sobre las variables metodológicas, pues, si el estudio evalúa aspectos perceptivos de la alteración corporal, voy a poner un 1 en esta variable. Si evalúa aspectos cognitivos, voy a poner un 2. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que me está faltando ahora es qué pasa si no queda claro lo que evalúa. Pues, aquí debería poner, si no queda claro lo que evalúa, poner un NA, non available, o poner el valor 7 que indicaría que no está claramente indicado en el paper o lo que sea. ¿Vale? O sea, es importante que en el manual de codificación esté toda la información indispensable para que otra persona pueda codificar el artículo sin problema y con la menor ambigüedad posible. Este sería un poco un resumen del proceso de codificación. Empezaríamos con la creación del manual de codificación, que esto es básicamente sentarse y escribir una lista de las variables que creéis que van a ser importantes para llevar a cabo el metaanálisis en función de la temática del metaanálisis. ¿Vale? Pues, si es un metaanálisis sobre la eficacia de intervenciones, pues, evidentemente, va a ser muy importante recoger los aspectos de la intervención, cuánto dura la intervención. Ahora vamos a ir un poco con las características generales que se suelen extraer, pero, por supuesto, van a depender del campo concreto. Después, siempre se recomienda hacer una prueba piloto, es decir, con ese manual de codificación que has creado, vas a codificar un par de artículos y me apuesto, vamos, pongo la mano en el fuego porque te vas a dar cuenta de que te faltan cosas por codificar. A medida que lees artículos, te das cuenta de cosas que no habías tenido en cuenta al hacer el manual y que también merece la pena ser codificadas. Y para eso, precisamente, sirve la prueba piloto, para darte cuenta de las deficiencias que pueda tener tu manual, rectificarlo y así crear un manual de codificación más refinado, donde seguramente hayas tenido en cuenta más variables o más categorías de respuesta de algunas variables que no has tenido en cuenta en la primera versión. Una vez tenemos ya el manual de codificación refinado, procedemos a codificar todos los artículos. Normalmente, pues, se va poniendo la información, se va volcando en un Excel. Una vez se hayan codificado todos los artículos, presumiblemente, como os he comentado antes, lo ideal es que otra persona también haya codificado todos los artículos o al menos gran parte de ellos para así poder contrastar la fiabilidad del proceso de codificación. Y es en este momento donde se hace un acuerdo interjueces. En esta clase vamos a ver algunos índices estadísticos que nos permiten ver el grado de acuerdo que ha habido en la codificación de dos o más jueces. Una vez se realiza el acuerdo interjueces, pues, seguramente habrá ciertas discrepancias en la codificación que se tendrán que debatir, se acuerda cualquier opción. Y es aquí ya donde se acabaría con la base de datos y donde se iría refinando, pues, para irla haciendo más cuantitativa y para irla preparando para el análisis final. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues, ahora estamos hablando del manual de codificación. En las siguientes diapositivas voy a hacer un resumen muy amplio de la información que suele recoger el manual y después vamos a comentar esos índices estadísticos para hallar el acuerdo entre jueces, entre las personas que se han encargado de codificar los artículos. Disculpa, Belén, una pregunta. El manual de codificación es cuando ya es con los estudios que incluyen, ¿no? Después de la revisión sistemática. Justo, o sea, el manual de codificación tú ya lo creas cuando tienes una lista de estudios que ya has decidido que vas a incluir. Cuando ya se ha acabado ese segundo cribado, ¿vale? Imagínate, haces el segundo cribado de 100 artículos, todos van a ir dentro del metaanálisis, pues, ya haces el manual de codificación y vas codificando esos 100 artículos que ya has seleccionado para tu metaanálisis. Vale, pero en algunos casos, a ver, los metaanálisis a veces no tienen muchos estudios, ¿no? Claro, sí, la verdad puede ser 10 estudios. Bueno, hay muchos estudios con los que refinar el manual de codificación, ¿no? Y, de hecho, ese manual de codificación luego, en caso de actualizaciones posteriores, se puede seguir refinando. A ver, lo ideal no es no toquetearlo mucho, claro. Por eso, aquí se aconseja hacer la prueba piloto. Evidentemente, si solo tienes 20 artículos que vas a incluir en tu metaanálisis, la prueba piloto la haces con 5, ¿no? Y si en esos 5 no surgen cosas que añadir al manual, pues, sigues con tu manual de siempre. Pero, seguramente, tras codificar, aunque sea un mínimo de 5 artículos, te vas a dar cuenta de que hay cosas que están en los artículos que tú no has tenido en cuenta en el manual. Entonces, normalmente, cuando hemos llegado ya a esta fase, ya el manual de codificación no se modifica. Ya se sigue con ese manual. Evidentemente, si te das cuenta que algo sigue mal, pues, tienes que cambiar el manual, pero tienes que recodificar de nuevo con ese nuevo manual todos los artículos que había recodificado con el manual menos refinado. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, normalmente, ya a partir de aquí no se toca más el manual de codificación porque, normalmente, tras la prueba piloto, pues, se asume que ya está contemplada toda la información que se quiere recoger. Vale. Y la comparación del, o sea, la medida de acuerdo interjueces también se hacen en revisión sistemática, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí, justo. Aquí todavía no diferenciamos entre metanálisis y revisión sistemática, ¿vale? Yo, normalmente, digo metanálisis porque la asignatura es metanálisis, pero todo lo que estamos viendo hasta ahora sigue siendo común con la revisión sistemática. Vale, vale, de acuerdo, gracias. Vale, vale. No sé si igual no ha quedado muy claro este proceso, ¿vale? O sea, lo que hay antes de la creación del manual sería este segundo cribado, ¿vale? Este segundo cribado donde ya me he leído los X manuscritos que hayan pasado el primer cribado y ya haya decidido los que van a entrar porque cumplen con los criterios de inclusión. Cuando ya he hecho esta selección y ya tengo en mi lista es cuando procedo a hacer el manual de codificación, ¿vale? Ya os he mostrado este ejemplo de manual de codificación. Os voy a enseñar otro que he descubierto esta mañana que me ha parecido también súper completo, ¿vale? Lo he sacado de una revisión sistemática que hay publicada sobre cómo se estudia la calidad de los estudios primarios en metanálisis que hay publicados, ¿vale? Lo he encontrado porque estaba buscando más material sobre la clase de la semana que viene, que va precisamente de calidad y, pues, estos autores han hecho su manual de codificación público y, bueno, como veis, ahí está curradísimo. Esto es solo un índice de todas las variables que se han sacado, pero si ya vais viendo, por ejemplo, el campo de investigación del paper, ¿no? Pues aquí veis que hay 13 categorías. Psicología experimental, psicología clínica, metodología o teoría, psicología del desarrollo, ¿vale? Ves que de cada ítem se crean categorías numéricas de cada una de las posibles opciones, ¿no? Y está súper bien, pues, ¿cuántas bases de datos hicieron la búsqueda? Pues, claro, pues, uno es una, seis, seis o más, siete, significa en este caso, en ese manual de codificación, que esa información no estaba reportada. Ves que de cada ítem, pues, han tenido en cuenta un montón de posibles respuestas y hay una de ellas, hay una exclamación que es, no estoy seguro, ¿no? Pues, seguramente, esas de no estoy seguro son las que después se debatirán tras hacer el acuerdo interjueces. O sea, que esto es otro manual de codificación que está súper bien y súper completo. Hay pocos manuales de codificación que se hagan públicos, así que es una suerte contar con estos ejemplos que están completos. Vale, pues, voy por aquí. Vale, no sé si hay alguna duda sobre el proceso. Por ahora, estamos todavía creando nuestro manual de codificación. Todavía no hemos pasado a contrastar lo que hemos codificado nosotros, concuerda con lo que ha codificado otro revisor, ¿vale? Vale, otro juez, en este caso. Vale, esta es una lista general de ciertas gestos que se suelen recoger casi siempre en los manuales de codificación. Vamos a ir viendo uno en uno cada uno de estos siete elementos. Bueno, bueno, el primero es la identificación del estudio. Normalmente se asigna un número a cada estudio, un número único, para tenerlo lo que ha colocado. ¿Tipo de publicación? Pues si está publicado en una revista, o si es una tesis doctorada, o si es la presentación en una conferencia. Los autores, el título del artículo, el año de publicación, la revista donde ha sido publicada, y a veces se mete el factor de impacto de la revista. Esto lo he visto hacer a veces como para medir el impacto que ha tenido esa publicación, ¿vale? Es decir, si está en una revista de alto impacto, seguramente esa publicación haya repercurrido más en el mundo científico que un artículo que ha sido publicado en una revista de alto impacto. Esto no significa que siempre haya que codificarlo, sino pues que son cosas que se pueden optar a codificar si lo consideráis interesantes. Perdón un momento, volviendo a lo que estabas comentando. ¿Y puede tener peso en el análisis que sea de una revista de mayor impacto? ¿Va a afectar? O sea, no sé, si a la hora de hacer el tamaño del efecto, a la hora de hacer medicamentos, ¿eso se considera o no? Bueno, bueno, puedes elegir por ello. No es recomendable. Es decir, porque tener mayor impacto, tenga mayor calidad, por lo tanto, merece la pena darle más peso, es bastante cuestionable. De hecho, yo en los análisis que he visto que estoy en el factor de impacto, es precisamente para hacer ese punto. Fíjate en estos artículos de baja calidad que están publicados de vista a vista de muy alto impacto, ¿no? Entonces, por eso recuerdo esta información para poner en evidencia precisamente de las casas de la realidad. Bueno, no es siempre así, ¿no? Normalmente. No, no, pero bueno, bueno. Eso es un problema. Muchas gracias. A ti. Vale, vale. Bien. Otra categoría que se suele codificar en el manual de codificación es si se cumplen los criterios de ilusión. Realmente se tienen que cumplir, porque en el segundo privado ya se supone que nos hemos asegurado de que los alosáculos cumplían con el criterio de ilusión. Pero está guay meterlo en el manual de codificación porque es como una especie de control. Voy a comprobarlo de nuevo y voy a apuntar, por ejemplo, en qué página se declara claramente que estos criterios de inclusión sí que sí que se han pedido. O ir marcando con un sí o con un no cada uno de los criterios de inclusión de su análisis. Simplemente no es tanto que esta información se vaya a usar luego en el penal, sino que es como un paso adicional de control, de asegurarnos que lo que hemos incluido realmente cumple con los criterios de inclusión y de exclusión. Otra tercera categoría sería el escenario, dónde tiene lugar el estudio, en qué país. A veces, en qué país también se codifican culturas, la lectura occidental, la cultura oriental. Esto se puede poder fijar de varias maneras dependiendo del interés del llegador o del delegador. Es fácil que en el lugar de comunicación, pues, si se hace en el laboratorio, en un colegio, en un hospital, en la universidad, en una clínica, en la casa de cada uno a uno, etcétera. Una otra intervención se referiría a las características de la muestra. Si nuestro estudio tiene varias plazas, pues, habrá que codificar esta información de varias veces por cada una de las muestras que tenga que ser servido. Características de la muestra, el género de los participantes. Como estamos hablando de datos agregados, hablamos de datos por estudio, pues, el género de los participantes se suele codificar como el porcentaje de hombres o el porcentaje de mujeres que hay en la muestra. También se suele codificar la edad de los participantes y no solo la media, sino la mediación científica, o sea, cuánta variabilidad hay entre las edades de los participantes. Y el rango de la edad también iría en la evaluación de esa variabilidad que puede existir en las edades de una misma muestra. También se puede especificar qué tipo de muestra, a todos los niños y no serían días de pacientes. Este, por ejemplo, es uno de los sistemas en los que el manual de cuidad de la edad se tendría que poner muy claramente qué es lo que se considera una muestra adulta. Se considera una muestra adulta aquella en la que un porcento de los participantes son adoradosos. Se considera una muestra adulta aquella en la que al menos en el que el cuidad de la edad se considera más de 18 años. Es que después hay muchísimas cuidadades. Entonces, esto es uno de los ítems. Igual que el resto, es bastante claro. Aquí en la palabra de cuidad de la edad se tiene que poner. Muestro adulta se considerará si se cumple esto. Muestro de niños se considerará si el 100% de los participantes son niños. Se considerará una muestra de la edad se considerará si el 100% de los participantes tienen menos de 4 meses. Eso es muy importante. Explicar caros que no tienen la categoría qué criterios tienen que poner esa muestra para que reaccionen a esta categoría. Otra categoría es la de las características y las metodológicas. Muchas de las características que vamos a ver están de directa relacionadas con la calidad de los estudios marivarios. Esto realmente lo vamos a ver en mayor mayoría de las etapas que viene, donde vamos a hablar también de cómo evaluar la calidad de los estudios marivarios. Pues la primera característica es el tipo de diseño, si es un diseño transversal o luminal, si es un diseño experimental o es un diseño experimental o es un diseño experimental o es un diseño experimental. Estas cosas ahora me parecen muy fáciles, pero es que realmente en los estudios marivarios muchas veces no ponen si es un diseño experimental o es un diseño experimental. Por eso, en este caso, habría que decir que se considerara un diseño experimental si existen grupo control, grupo que recibe una condición, una intervención o lo que sea, y si la situación ha sido aleatoria, si la pertenencia de una persona a un grupo o a otro es de manera aleatoria. Eso se consideraría un diseño experimental. Pues eso hay que ponerlo en el valor de codificación, porque es verdad que estos términos están bastante asaltados en la literatura científica. Todo el mundo sabe lo que es un diseño experimental, pero por si acaso hay que dejarlo en claro. Un diseño experimental sería aquel en el que los participantes son asociados de manera aleatoria a los grupos, sino por una característica que no pueden cambiar. Después estaría el diseño observacional, que sería el grupo, simplemente se vería con la asociación, la correlación entre dos variables en el mismo grupo, tipo de muestreo, aleatorio, sistemático o de conveniencia. Puede ser lo mismo en el manual. Tenéis que definir qué es lo que se va a considerar muestreo sistemático, qué es lo que se va a considerar muestreo sistemático, por ejemplo, si considerara muestreo, llevar a cabo algún sistema que garante la aleatorización de los participantes a los grupos. Todo esto se indica en el valor de codificación. También la naturaleza de la asignación. Me refiero a cómo se eligen los participantes, después de la asignación aleatoria o no, de los participantes a las condiciones. La tasa de abandono, esto es bastante importante, cuántas personas empiezan el estudio y acaban, cuál es la variable independiente, qué es lo que se está estudiando, qué tipo de instrumento se utiliza para medir esa variable dependiente. Si ese instrumento está analizado, qué fiabilidad ha tenido aquí en el ítem 8, instrumento utilizado, pues debes poner el nombre del test que se ha utilizado. Por último, se puede evaluar la calidad metodológica. Evidentemente, para evaluar la calidad metodológica en el manual de codificación, habría que explicar qué se considera por calidad metodológica, qué criterios tiene que cumplir el estudio para que se considere que sí que hay calidad metodológica o que no lo tenga. Todo esto, nuevamente, debe estar especificado en el manual de codificación, porque si no, lo que codifique yo puede ser muy diferente a lo que codifique el otro revisor o el otro juez. Cuanto más he dedicado este todo, menos espacio a error va a haber y más congruencia entre jueces. La diampa anterior, cuando hablas del tipo de instrumento, veo en los ejemplos que pones estandarizado tu informe. Y cuando hablas de estandarizado, te refieres a los que han pasado la validación, las autoridades psicométricas, los autoinformes, muchas variables están metidas por autoinforme que han pasado en los procesos de validación. Entonces, no sé si… Ah, dices que no son categorías incluyentes entre sí, ¿verdad? Sí, por más que nada, ¿a qué se refería el estandarizado respecto al autoinforme? Vale, estandarizado es definitivamente lo que ha pasado por un proceso de validación, ¿vale? Pues cualquier test de inteligencia, cualquiera de estos famosos de depresión, como el cuestionario de Beck, lo que sea. Con el autoinforme yo me refería más a cuestionarios no estandarizados, sino que ha creado el investigador para investigar algo. Pues, por ejemplo, imagínate que quieren medir niveles de felicidad, pues sería preguntarle al participante cuándo hay feliceres de 1 al 10. Para mí eso es como el autoinforme. Vale, vale. Pero no hay una validación del instrumento. Exacto. Quizá, claro, quizá es un poco confuso llamarlo autoinforme y quizá es la consideración que le doy yo. Igual un autoinforme no es lo que acabo de decir. Pero en el ejemplo que he puesto aquí me refería a cuestionarios de creación propia por parte de los investigadores que no han pasado por un proceso de validación, pero que presumiblemente miden eso que quieren medir. Vale, vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Y evaluación del profesional me refiero, pues eso, que a un psicólogo o un médico, pues, diagnostica a esa persona. Vale. Después tendríamos, si hay alguna intervención, características de la intervención, pues el tipo de tratamiento o intervención, el tipo de grupo control. Esto es súper importante, si es una lista de espera, si es un grupo que sí que está recibiendo un tratamiento, pero no el tratamiento que se quiere investigar, etc. Número de sesiones que recibe el grupo de tratamiento, cuánto dura cada una de esas sesiones, cuánto dura el tratamiento, qué persona o qué entidad es la que está llevando a cabo el tratamiento, etc. Si en vez de intervención hay un factor de exposición, por ejemplo, si estamos estudiando, lo comenté el otro día, la relación entre estar expuesto a pantallas y funciones ejecutivas, perdón, pues, el factor de exposición es la exposición a las pantallas, ¿no? Pues, qué tipo de pantallas, cuánto tiempo, si la luminosidad de las pantallas, o sea, hay muchísimas facetas que puede tener una pantalla que pueden afectar a los resultados del estudio, ¿vale? Pues, todo eso habría que tenerlo en cuenta. Bueno, por último, también se suelen codificar los resultados de los estudios. Aquí, en resultados numéricos, tendríamos que incluir esos números que vamos a utilizar en etapas posteriores para hallar el tamaño del efecto, que todavía no hemos explicado lo que es, por lo tanto, no hay que entenderlo. Pero sí que hay una parte de codificación que se trata de extraer números de los manuscritos. Ya veremos qué números son, cómo han de utilizarse y qué vamos a hacer con ellos, ¿vale? Esto lo vamos a dejar un poco aparcado hasta que lleguemos dentro de dos clases a lo de la obtención del tamaño del efecto. Y también se suele codificar la conclusión a la que ha llegado el estudio, ¿vale? Esto ya de una manera mucho más descriptiva. Pues, el estudio concluye que sí que hay eficacia. El estudio concluye que hay eficacia solo para personas menores de 16 años, etcétera, etcétera. Una línea que resuma la conclusión. Y, bueno, aquí os he puesto el manual de codificación que os he enseñado antes. Vale, no sé si hay alguna duda con estas características. Insistimos en que esto es como lo general. Después, cada metaanálisis tiene su particularidad y sus características relevantes. Pero sí que es verdad que aconsejamos pensar como en estas siete dimensiones. Porque engloban bastante bien todas las características que puede tener un estudio. Una pregunta con respecto a las conclusiones de los estudios. En la última diapositiva que habías puesto, ¿cómo se codifica eso, la conclusión general? Claro, esto, a ver, lo puedes codificar de muchísimas maneras, ¿no? Puedes decir, o sea, por eso he dicho como de manera descriptiva. Yo escribiría una línea y eso después lo puedes transformar en sí que encuentran eficacia o no encuentran eficacia, ¿no? Una categoría dicotómica. O también puedes crearte como una escala de encuentran mucha eficacia, media, baja o nula, ¿no? Eso lo puedes codificar de muchas maneras. O sea, realmente no es algo que después vayas a utilizar en tu metaanálisis. Sí que es algo que vas a poder reportar en tu revisión sistemática. Porque en una revisión sistemática sí que sueles incluir el porcentaje de estudios que encuentran cierta eficacia, el porcentaje de estudios que no encuentran eficacia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues lo que te digo, lo puedes hacer de una manera dicotómica, sí y no. A ver, estás perdiendo mucha información, evidentemente, si lo codificas en términos de sí o no. Pues lo puedes hacer en una escala de eficacia alta, media, baja o nula. Ahí tienes cuatro categorías que ya te están mostrando cierto gradiente. Y como repito que esto es más interesante para las revisiones sistemáticas. Realmente para el metaanálisis, como las conclusiones las vamos a resumir en un numerito, pues no va a ser tan importante esta información. ¿He respondido a la pregunta? Sí, gracias. Fenomenal. Vale. ¿Tenés alguna pregunta más? Vale. Pues voy a pasar a comentar dos errores frecuentes que se suelen producir en la creación de un manual de codificación. El primero es redactar ítems que se pueden responder de manera subjetiva. Por ejemplo, ¿el estudio cuenta con la suficiente calidad? Pues, yo qué sé, si no me dices cómo valorar esta calidad, yo puedo percibir cierta calidad y el otro juez o el otro revisor puede percibir otra calidad. Este ítem es malísimo porque es súper subjetivo. Un ítem mucho mejor sería el siguiente. El estudio cuenta con la calidad suficiente. Se entiende como calidad suficiente el hecho de que haya un grupo control, el diseño sea experimental o casi experimental, que haya habido una revisión por pares y que los grupos que se comparen estén igualados en cuanto a sus características demográficas. Pues, aquí ya está existiendo cuatro criterios y yo como revisora, pues, voy a ver si se cumplen los cuatro. Si se cumplen, diré si que cuenta con la calidad suficiente y si no se cumplen, diré que no. ¿Vale? Pero, como veis, aquí ya está mucho más especificado qué es lo que tengo que considerar yo como calidad. Nuevamente, poniendo tanto detalle, estamos permitiendo nuevamente que nuestro estudio sea más replicable y más reproducible. Otro ejemplo de un ítem que está muy mal redactado fue el tratamiento correctamente implementado. Pues, yo qué sé. ¿Qué es que un tratamiento sea correctamente implementado? Cuando se escribe el manual de codificación, se tiene que poner, pues, un tratamiento que está bien implementado es aquel en el que hubo un número mínimo de cinco sesiones de una hora de duración, en el que una persona se aseguraba de que la persona recibía el tratamiento adecuado y en el que la dosis era revisada por un profesional. Estos son los tres criterios que yo he decidido utilizar para evaluar si el tratamiento estaba correctamente implementado o no. Como veis, este segundo ítem da menos espacio a la ambigüedad. ¿Es verdad que qué pasa si se cumple un criterio y los otros dos no? Pues, habría que especificar que se tienen que cumplir los tres para decir que el tratamiento está bien complementado. Si solo se cumple uno o dos, no valdría. ¿Vale? Como veis, hay bastante diferencia en el margen de error que yo puedo cumplir con este ítem de aquí arriba que con este ítem de aquí abajo. El error se minimiza un montón cuanta más información das a la persona que va a codificar el estudio. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda sobre esto. Si queda claro. Vale. Bueno, como he ido diciendo, toda la codificación se va colgando en un Excel, ¿no? Se va codificando en un Excel. Y una recomendación personal es que al final de cada estudio añadáis una columna que se llame comentarios donde pongáis todas aquellas decisiones que no estaban en el manual de codificación pero que se habrían de tomar si alguien quiere replicar la codificación de vuestro estudio. Por ejemplo, os voy a enseñar la codificación de un estudio que llevé a cabo de una revisión sistemática. Pues aquí tenemos el estudio 1. Lo voy a marcar para que lo veáis bien. Y al final de este Excel hay una columna que se llama comentarios y clarificaciones, ¿vale? Entonces, yo aquí he ido poniendo pues todas las decisiones que he ido tomando y que otra persona necesitaría saber para poder replicar exactamente lo que yo he codificado aquí, ¿vale? Entonces, os recomiendo muchísimo que no le tengáis ningún miedo a poner una columna donde clarifiquéis pues de dónde habéis sacado cierta información, de qué página, cómo la habéis interpretado, qué interpretación habéis hecho o lo que sea para que otra persona entienda la decisión que habéis tomado, ¿vale? O sea que súper recomendable añadir siempre esta columna en ese Excel donde vayáis volcando los datos. Y querría hablar de otro error común que, bueno, realmente no es un error, pero muchas veces como que nos forzamos a decir en el Excel, ¿vale? Una línea por cada estudio, ¿no? Pero pasa lo que os he comentado antes. A veces los estudios incluyen varias muestras o a veces los estudios incluyen varios subestudios. Entonces, no tengáis miedo a utilizar varias líneas por cada estudio. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Imaginaos que el estudio 1 que lo ha escrito Pepe ha utilizado tres muestras diferentes, ¿vale? Una muestra de 25 personas, otra muestra de 45 y otra muestra de 23. Como veis, este estudio me ocupa tres líneas diferentes porque es que de cada muestra tendré que poner su porcentaje de mujeres y la media de edad de cada una de las muestras. El resto de la información veis que se queda igual, ¿vale? Pues se ha medido de presión en las tres muestras, la tasa de abandono es exactamente la misma, el instrumento que se ha utilizado es el mismo. Bueno, la calidad igual de esta primera muestra es más grande por cualquier razón y de estas otras dos muestras es un poco más pequeña. Como veis, todo se mantiene igual. Simplemente en las muestras se han puesto información diferente porque hay tres muestras diferentes en este estudio. Por lo tanto, no pasa nada. Este estudio ocupa tres líneas, se le da el mismo identificador y listo. Otra razón por la que un estudio puede ocupar varias líneas es porque igual se han medido múltiples variables dependientes. Imaginaos, otra vez Pepe, pero esta vez en vez de haber tres muestras, hay una sola muestra. Veis que la muestra siempre son 25 personas, siempre el mismo porcentaje de mujeres y la misma media de edad. Lo que pasa es que se han medido tres variables dependientes que son de interés para nuestro metanálisis porque si nuestro metanálisis fuera de depresión, pues únicamente deberíamos haber codificado depresión. Pero imaginaos que nuestro metanálisis es sobre salud mental, pues nos interesa la depresión, la ansiedad, incluso la satisfacción con la vida. Entonces, hago tres líneas, una para cada una de estas variables dependientes, cada una se ha medido con su instrumento y cada una tendrá una fiabilidad diferente. ¿Por qué hoy recomendamos codificar así los datos? Porque de cara al análisis, esta organización va a ser muchísimo más fácil. Es verdad que todavía no lo tendríais que tener en mente porque no hemos visto cómo se analizarán estos datos, pero os adelantamos que esta forma de organizarlos va a ser muchísimo más sencilla que si lo pusiéramos todo en columnas, por así decirlo. Así que, bueno, esto lo he considerado como otro error, realmente no es un error, sino que es una preferencia, ya que nos va a resultar muchísimo más fácil analizar los datos después. Vale, con esto voy a pasar ya a hablar de los índices de acuerdo interjueces. Así que si tenéis alguna pregunta hasta ahora, podéis abrir el micro y decidme. Bueno, pues, como venía diciendo, la probabilidad de cometer un error al codificar los datos es altísima. Siempre se cometen errores, ya sea por fatiga, por amigüedades en los estudios primarios, por lo que sea. Es por eso que existen una serie de índices que nos ayudan a cuantificar el acuerdo que hay entre dos o más personas que han codificado el mismo número de estudios. El índice más intuitivo es el porcentaje de acuerdo, ¿vale? Que simplemente es contar todos aquellos ítems en los que ha habido acuerdo y dividirlo entre el número total de ítems que se han evaluado y multiplicarlo eso por 100. Para que lo veáis más visualmente cómo se haría este recuento, he puesto este ejemplo aquí. Vale, imaginaos que he cogido los datos de mi compañero o mi compañera y los míos de tres estudios, ¿vale? Únicamente de tres estudios. Y he ido poniendo uno en aquellos ítems que hemos tenido igual, ¿vale? Por ejemplo, aquí he puesto un cero, no tendría mucho sentido porque no es muy probable que no estemos de acuerdo en el título de la revista, ¿vale? Lo he hecho un poco a voleo. Pero donde pone cero significa que son ítems en los que no hemos estado de acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, el número total de ítems que hemos evaluado, pues son todas estas celdas, ¿vale? Se han evaluado 66 ítems y se ha estado de acuerdo en 58, ¿vale? Hay 58 unos, por lo tanto, hay 58 ítems en los que hay acuerdo de un total de 66. Con esta información hallaríamos el porcentaje de acuerdo, que consistiría en dividir 58, que es el número de ítems en los que está de acuerdo, entre 66 y multiplicarlo por 100. Y nos saldría 87 con 8. Sería el porcentaje de acuerdo. Es un porcentaje alto, pero normalmente se recomienda que el porcentaje de acuerdo sea mayor del 90%, así que no sería suficiente, ¿vale? Pues ahora nos tendríamos que reunir y ver por qué hemos estado en desacuerdo en ciertos ítems y llegar a un consenso hasta que tengamos un porcentaje de acuerdo del 100%. ¿Qué pasa con este índice que es tan intuitivo? Pues que tiene ciertas limitaciones. La primera es que no tiene en cuenta la concordación por azar, es decir, puede que haya algunos ítems que hayamos codificado igual por puro azar, por casualidad, ¿vale? Y este índice no está controlando por eso. Otra segunda limitación es que es un índice genérico, ¿vale? No nos permite ver el acuerdo global que se ha obtenido por cada uno de los ítems. Y esto es útil porque es normal que concordemos perfectamente con el año en el que se ha publicado el artículo, ¿vale? No es raro que haya una perfecta concordancia en eso. Lo que es más complicado es que, por ejemplo, concordemos con el porcentaje de mujeres que hay en la muestra, porque igual no está muy bien reportado en el manuscrito y puede que lo hayamos codificado de maneras diferentes. Entonces, lo que realmente es interesante es dar el porcentaje de acuerdo por cada ítem de nuestra hoja de codificación, porque así podemos ver dónde ha habido más desacuerdo y ver qué ha sido lo problemático, por qué ha habido tanto desacuerdo. Entonces, el porcentaje de acuerdo, yo reconozco que lo he utilizado en alguna revisión sistemática y lo he reportado y me he quedado tan tranquila, pero realmente no es lo ideal, ¿vale? Lo ideal son estos dos índices de fiabilidad interjueces, que son el índice de capa de COEN y el coeficiente de correlación intraclase o la correlación interjueces. Entonces, el índice de capa de COEN se utiliza para aquellos ítems o aquellos variables que son categóricas. Pues, por ejemplo, el tipo de diseño, ¿vale? El tipo de diseño puede ser experimental, cuasi-experimental u observacional. Es un ítem categórico, tiene tres categorías. Para ver el grado de acuerdo en ese ítem, podemos utilizar el índice capa de COEN, que aunque hay un documento subido en ALF sobre cómo se calcula, o vamos a hacer un ejemplo rápido y también os voy a mostrar cómo calcularlo en R, porque evidentemente no vamos a hacer esto a mano. Si queremos ver el índice de acuerdo en aquellos ítems que son continuos, que son cuantitativos, utilizaremos el coeficiente de correlación intraclase o la correlación interjueces. Como os he ido comentando antes, lo ideal es dar el índice de fiabilidad interjueces de cada ítem y después ya opcionalmente, si se quiere, podéis promediar todos estos acuerdos interjueces que se hayan obtenido en todos los ítems. Pero lo más importante es darlo por cada una de las variables. Lo podéis poner en material suplementario si queréis. Estoy pensando en un manuscrito que vayáis a enviar a publicar, ¿vale? Pero lo importante es que ese dato esté en algún lado, ya sea en el manuscrito principal o en el material suplementario. Bueno, vale, pues vamos a ver rápidamente el razonamiento o cómo se calcula el índice de capa de Cohen. Recordamos que el índice de capa de Cohen dice el acuerdo entre dos jueces, dos revisores, en una variable categórica. Aquí, por simplificar, pues me he inventado unos datos sobre el posible acuerdo entre el juez A y el juez B sobre el tipo de diseño de un estudio transversal o longitudinal. En las diagonales tenemos los acuerdos, ¿vale? Y fuera de las diagonales, los desacuerdos. Capa de Cohen se obtiene restando la probabilidad observada menos la esperada dividido entre uno menos la probabilidad esperada. Bueno, ¿qué es la probabilidad observada? No, el porcentaje, perdona, el porcentaje observado de acuerdos y el porcentaje esperado. Bueno, en la diagonal tenemos el número de estudios en el que se ha estado de acuerdo los dos jueces en categorizar como transversal o como longitudinal. Así que el término P sub cero se calcula sumando la diagonal, 55 más 20, dividiéndolo por el total 70. Por lo tanto, es 0,75. No, es 75. Ah, no, claro, 0,75, perdón. Y después estaría el porcentaje de la concordancia esperada, ¿vale? Esto se halla hallando el valor esperado, que se haya multiplicando las frecuencias marginales. 70 por 65 entre 100 es 45,5 y 30 por 35 entre 100 es 10,5. Entonces sumaríamos esta proporción de concordancia esperada, 45,5 más 10,5 y lo dividiríamos entre 100, 0,56. Pues ya tenemos todos los datos para hallar nuestra capa de Cohen. Bien, lo observado menos lo esperado, dividido entre 1 menos lo esperado, 0,43. Este índice de capa de Cohen es enano, ¿vale? Insisto en que necesitamos que el acuerdo sea más del 0,90, más del 90%. Un acuerdo de 0,43 es súper pequeño. Esta sería la manera de hacerlo manualmente, pero realmente no lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a hacer con R. Con R podemos calcular tres tipos de capa de Cohen. La primera es la que acabamos de ver, la función es capa 2 y, bueno, todas estas funciones están disponibles con la librería IRR. O sea que para poder aplicar estas funciones tenéis que activar primero con el comando library el paquete IRR. Si no lo tenéis instalado, pues lo tendréis que instalar previamente. Capa 2, pues diría el acuerdo de, el índice de capa de Cohen entre dos jueces. Si tenemos más de dos jueces, podemos utilizar la función capa light, que lo que va a hacer es calcular el capa de Cohen entre cada par de jueces. Entonces, se obtendrá una capa de Cohen por cada par de jueces y los promediará. Entonces, lo que nos va a dar es la media de los índices capa de Cohen que se pueden obtener cuando hay varios jueces. Entonces, alternativamente, tenemos otra función que es capan place, que el método, las fórmulas están explicadas en este link, por si tenéis curiosidad, y que nos permite calcular el índice capa de Cohen cuando hay tres jueces. O sea que si hay tres jueces, luego el que os aconsejo que calculéis es este. Y bueno, ahora vamos a ver el ejemplo en R. Ya os he colgado en ALF, en los materiales de este tema vais a ver que hay un archivo que pone código de R para el acuerdo de interjueces. Si os lo descargáis, pues vais a ver el código de R que estoy a punto de ejecutar una vez expliqué la correlación intraclase y la correlación interjueces. Bueno, el capa de Cohen es cuando la variable a codificar es categórica, ¿vale? Está compuesta por categorías. Pero si las variables son continuas, por ejemplo, para el porcentaje de mujeres en la muestra, ese número que se codifica es una variable continua. Si se quiere ver si hay acuerdo en esa variable, se tienen que utilizar otros índices como la correlación interjueces o la correlación intraclase. La correlación interjueces es una correlación de Pearson normal y corriente entre las puntuaciones de los dos jueces, ¿vale? Aquí tenéis la fórmula y cada uno de los elementos de la fórmula, pero no me voy a detener mucho porque lo vamos a calcular en R. Después tenemos el coeficiente de correlación intraclase, que realmente es el más utilizado, yo creo, en este contexto. Y más que la correlación entre las puntuaciones de un juez y de otro juez, nos dice la consistencia, cuánto de parecidas son las puntuaciones de los dos jueces. Y se halla con el comando ICC, que viene en inglés, intraclase correlation. Entonces, bueno, una vez explicado esto, me voy a ir a R y vamos a ver cómo se implementa esto en R. No sé si tenéis hasta aquí alguna pregunta. Pues voy a abrir R y, bueno, como os he comentado, vosotros tenéis este mismo código de R, ¿vale? Así que lo podéis ejecutar sin problemas. Tenéis que activar la librería IRR. Si no la tenéis instalada, tenéis que ir a Tools o Herramientas, Instalar Paquetes y aquí poner IRR. Vale, lo tenéis aquí. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a instalar, pero le deberíais dar a Instal y ya está. Bueno, yo lo voy a activar. Vale, he borrado. Vale. Pues ya está activado y aquí voy a crear uno de los datos ficticios, ¿vale? Me voy a imaginar que tres jueces han codificado 25 estudios, concretamente el diseño de cada uno de estos estudios. En mi manual de codificación he puesto que si el estudio es longitudinal, pues hay que codificarlo con un cero. Si el estudio es quasi-experimental, hay que poner un uno y si el estudio es experimental, pues hay que categorizarlo como un dos. Entonces, esas son las puntuaciones de los tres jueces. Creo tres vectores y ahora voy a unir estos tres vectores en un data frame para tenerlo todo juntos. La voy a abrir. Vale, pues vais a ver que hay 25 estudios, 25 observaciones y que los tres jueces han estado muy de acuerdo en categorizar este primer estudio como experimental. Han estado muy de acuerdo en categorizar el segundo estudio como quasi-experimental. El tercer estudio es longitudinal, pero fijaos, aquí ya en el cuarto estudio hay una discordancia. El segundo juez ha considerado que este estudio es longitudinal, mientras que el juez uno y el juez tres han considerado que este estudio es quasi-experimental. Aquí ya hay un desacuerdo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se calcularía el índice de capa de Cohen. Bueno, con la función table podéis ver la tabla de frecuencias entre dos jueces, ¿vale? Este sería, esto hay que corregirlo, ¿vale? Si lo tenéis, ponía juez uno con juez uno, pero en realidad tiene que ser juez uno con el juez dos, ¿vale? Si lo ejecuto, vemos que en las diagonales están los acuerdos, ¿vale? El juez uno y el juez dos han categorizado como longitudinales seis estudios, como quasi-experimentales ocho y como experimentales cuatro. Pero hay tres que el juez uno ha considerado que son quasi-experimentales y que el juez dos ha considerado que son longitudinales. Pues, bueno, con esta función podéis ver la tabla de frecuencias. Bueno, antes de calcular el índice de capa de Cohen, podemos calcular el porcentaje de acuerdo, que es esta fórmula que os he dicho al principio que es la más intuitiva, pero que no es la más recomendable. Con la función agree tenemos que hay un acuerdo del 56%, ¿vale? Pero, bueno, este índice no es recomendable utilizarlo, así que solo lo he puesto como informativo. Realmente, donde queremos ir es a la capa de Cohen, ¿vale? Para calcular el índice de capa de Cohen, de acuerdo a capa de Cohen, utilizamos la función capa dos, pero es importante crear primero un data frame, una tabla de datos, donde estén los datos de dos jueces únicamente, ¿vale? Porque esta función solo admite dos columnas, solo admite dos jueces. Voy a crear esta tabla de datos, datos categórico 1. Como veis, tengo solo los datos del juez 1 y del juez 2. Y ahora pido que sobre este data frame que acabo de crear me dé el índice de acuerdo entre jueces. Pues el índice de acuerdo entre jueces es del 59%, esto entre el juez 1 y el juez 2, ahora entre el juez 1 y el 3, que es del 52, y ahora entre el juez 2 y el 3, que es del 44, ¿vale? El índice de acuerdo es muy bajito. Claro, la limitación de utilizar esta función capa dos es que solo puedo meter la puntuación de dos jueces, pero como os he dicho antes, capa light lo que te hace es, bueno, te da la posibilidad de meter los datos de tres jueces y que te dé el promedio de los capas de coin que se hallarían por cada par de jueces. Eso también está mal. Ahora subiré este código de R corregido, que me he dado cuenta que había algunos errores. Pues tres categórico es el data frame donde tengo la valoración de los tres jueces. Voy a ver si funciona así. Vale, pues 0,51 realmente es el resultado de promediar 0,44 con 0,52 con 0,57, ¿vale? Es decir, en vez de hacerlo a mano por pares, si hacemos capa M light, pues nos lo da ya promediado directamente. Nuevamente, 0,52 simplemente es un promedio de estos tres capas de coin. Después está el método de capa and place, ¿vale? Que esto sí que tiene otros cálculos diferentes que posibilita ver el acuerdo de interjueces entre tres jueces. Nuevamente, lo vamos a aplicar sobre el data frame donde tenemos los datos de los tres jueces. Lo ejecutamos y nos da 0,51, ¿vale? Nos da algo muy parecido a lo que habíamos obtenido con el promedio este de cada par de jueces. Entonces, el índice de acuerdo es súper bajo. Aquí, evidentemente, no bastaría en un metaanálisis con reportarlos. Hay que explicar por qué ha sido tan bajo, ¿no? Por qué ha sido tan desastroso. Una explicación puede ser, pues, que los artículos no lo explican bien o que ha habido cualquier error de conceptualización en el manual de codificación o lo que sea. Y esto sería todo lo referente a la capa de coin, a los ítems categóricos. Ahora, vamos con cómo sellaría el acuerdo de interjueces para variables cuantitativas continuas. Vale, aquí os explico que tenéis que imaginar que una de las variables que hay que extraer en el manual de codificación es la media de la variable dependiente en el pretest en el grupo que recibe la intervención, ¿vale? Imaginad que los valores representan la media que se ha observado en el pretest de la variable de presión en el grupo que va a recibir la intervención en los 25 estudios. Pues, esto es lo que han pensado, lo que han extraído tres jueces. Nuevamente, lo voy a juntar todo en un data frame. Tres continuo, vamos a abrirlo. Y, bueno, vemos que en el segundo estudio ha habido acuerdo. La media en depresión era 10,2, 10,2, 10,2. Pero ya en el primer estudio no ha habido acuerdo, ¿vale? El juez 1 y el juez 3 han codificado que la media era 9,8, pero el juez 2 ha considerado que era 9,20. Igual, incluso ha sido hasta un error de que se han equivocado con el teclado, ¿vale? Pero es un desacuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a ver el grado de acuerdo. La primera aproximación es hallar la correlación de Pearson, ¿vale? Por cada par de jueces. Vamos a ver la correlación entre las puntuaciones del primer juez y del segundo. 0,96 es una correlación de Pearson muy alta. Parece que aquí sí que hay más acuerdo. Correlación entre juez 2 y juez 3, 0,93. Y la correlación entre juez 1 y juez 3, 0,93, ¿vale? Pues la correlación interjueces es bastante alta. Otro problema de la correlación interjueces es que solo eso puedo hacer por pares de jueces. Eso se supera con la correlación intraclase. Yo puedo hallar la correlación intraclase, la consistencia de las puntuaciones de los 3 jueces a la vez, ¿vale? Así que no tengo que andar haciendo tantos análisis. Es con el comando ICC y si lo aplico sobre el data frame que contiene la puntuación de los 3 jueces, pues me sale aquí. El grado de consistencia interna es del 0,94, lo cual es muy alta. Cumple el estándar de superar los 0,90. Por lo tanto, diríamos que ha habido un gran acuerdo en esta variable. Aún así, a la hora de analizar los datos, lo ideal es que el acuerdo sea 100%, ¿vale? Es decir, que ahí donde ha habido inconsistencias, que se revisen esos datos y que se vea si ha sido un simple error de que he pulsado mal en el teclado o si estamos codificando información diferente de los manuscritos, ¿vale? Pero, bueno, pues este código os puede servir como referencia para hallar el índice de acuerdo de interjueces de cada una de las variables que hayáis codificado en vuestro Excel. Bueno, termino con una diapositiva donde pongo unas reflexiones finales de todo lo que he ido explicando. De los puntos más importantes cuando se crea, bueno, cuando se lleva a cabo esta parte del metaanálisis de codificar los estudios. Es muy importante hacer como una lluvia de ideas de toda la información que creéis que es necesario extraer del estudio para después incluirla de alguna manera en el metaanálisis. Sobre todo se tienen que codificar aquellas variables que se creen que afectan a los resultados que se han obtenido en el metaanálisis. Con esta información se tiene que elaborar un manual de codificación que asegure el menor margen posible de error y que indique lo mejor posible cómo lidiar con información ambigua. Es decir, si hay información ambigua en el manuscrito que estoy codificando, pues que haya una serie de indicaciones de toma de decisiones para saber cómo codificar ese ítem o esa variable. Lo ideal es crear esa prueba piloto donde se codifiquen ciertos estudios y reajustar el manual de codificación. Posteriormente, cuando ya tenemos todo codificado, cada uno de los, o sea, tengo dos excels, uno en el que ha codificado el juez 1 y otro en el que ha codificado el juez 2. Pues lo ideal es hacer el acuerdo de interjueces por cada uno de estos, de los ítems que se han codificado. Y después, sobre ya el acuerdo total de todos estos datos, ir refinando el Excel hasta que nos quede una base de datos limpia donde cada variable ya tenga un número limitado de categorías y esté la información resumida adecuadamente. Una cosa que se me ha olvidado poner en la presentación es que, claro, imaginaos que tenemos metaanálisis de 200 estudios. Realmente, el que codifica los 200 estudios es el primer autor de ese metaanálisis, pero normalmente los otros autores no quieren gastar tiempo en codificar de nuevo 200 estudios. Entonces, algo que se hace es que en vez de codificar de nuevo todos los estudios, el segundo juez solo codifica un porcentaje aleatorio de estudios, siendo el mínimo el 20%. Como mínimo, un segundo juez tiene que haber codificado el 20% de los estudios. Y todo lo que se pueda aumentar de ese porcentaje, pues mejor. Idealmente el 100%, mínimo pongamos el 20%. Eso sí, si en tu metaanálisis hay 20 estudios, pues no seáis vagos. Codificarlos todos con 20 estudios, pues no se tarda tanto tiempo en codificar. Compartir, y es el momento en el que me podéis hacer preguntas, ya sea sobre el contenido, ya sea sobre la tarea. ¿Algún comentario o reflexión que se os ocurra? Belén, una cosa. Cuando estabas hablando de que había un porcentaje, pues eso, que no llegaba, bueno, alrededor del 50% en el acuerdo, en esos índices que has calculado, y decías, ostras, ¿y qué ha pasado? Y luego, pues lo vamos a tener que argumentar. Entonces entiendo que, a pesar de ese porcentaje de acuerdos, puede ser que se lleve a cabo el metaanálisis completo y que pase una revisión. Mira, te explico más o menos cómo yo he solventado en metaanálisis aplicados que me pasen cosas de estas. Yo tuve un ítem en una revisión sistemática donde el porcentaje de acuerdo era de 0,56 o algo así, bajísimo. Yo simplemente puse 0,56, pero por debate se llegó al 100% de acuerdo. Porque sí que tienes que tener en cuenta que aunque hayan desacuerdos, hay que debatirlos. Y hay que llegar a un consenso mediante el debate. Pero claro, ¿qué me dijeron los revisores de la revista? Oye, ¿cómo puede ser que tuvierais un acuerdo tan bajo? ¿Qué problema había en ese ítem? Realmente hay un problema cuando tienes tan poco acuerdo. Y es verdad que me di cuenta que había que explicar ese acuerdo tan bajo. Y en ese caso era porque era información muy complicada de extraer. Era como que en las tablas teníamos que ir contando cosas. Había un margen de error súper alto porque era muy difícil de codificar y en los papers no se daba muy bien esa información. Entonces, lo dejamos explicado en el manuscrito. El acuerdo es tan bajo porque era información muy complicada de extraer. Por eso había tanto desacuerdo. Pero en cuanto me reuní con mi otra juez, en este caso jueza, estábamos juntas y fuimos mirándolo, sí que llegamos a un porcentaje de acuerdo. Del 100%. No, pero ahora entiendo la cuestión. Era porque, claro, me estabas hablando de un ítem. Pero luego, claro, el promedio sí que no puede ser real. Ah, claro. Claro, claro. Así ya está. Esto es muy importante, ¿vale? O sea, sé que si habéis leído bastantes metanálisis, pensaréis, Belén, no he visto ni un metanálisis donde den el porcentaje de acuerdo por ítem. Es verdad, no se suele dar. Se suele dar un porcentaje global. Pero está mal. Se tiene que dar por ítem. Porque el año de publicación, evidentemente, yo voy a estar muy de acuerdo con el año de publicación. Pero hay otros ítems donde es normal que haya más desacuerdos. Sobre todo porque muchas veces tienes que interpretar lo que pone en el estudio. No te lo pone claramente. Ya, ya. Gracias. A ti, María José. Sí, hola. Buenas tardes. A ver, se me ha planteado una duda. Porque después de esta reunión que tienes entre los dos jueces, ¿no existe la posibilidad de corregir y rehacerlo? ¿O cómo va esto? Claro. Sí, sí, perdón. Sí, perdón si me explicas muy bien. O sea, tú al final haces la hoja de codificación, ¿vale? Sí. La intentas refinar, ¿no? Codificas un par de estudios y la refinas. De manera que quede todavía más clara para que la concordancia entre jueces sea la máxima. Cada juez va por su camino. Se empieza a codificar, ¿vale? A ver, normalmente, cuando te surgen dudas, llamas al otro juez y le dices, oye, ¿tú cómo estás haciendo esto? Esto que, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Eso existe. Pero normalmente los jueces tienen que hacer esto de manera independiente. No debe haber comunicación. Y después ya, cuando se pone en común, es cuando saltan los pasteles de, uy, pues yo esto lo había entendido así, uy, yo esto lo había entendido así, a ver, cómo conceptualizamos esto y cómo lo definimos finalmente. Entonces, el porcentaje de acuerdo inicial puede que sea muy bajo, pero después, mediante debate y consenso, ya se llegaría al 100% o al 99% si hay algo que se quiera dejar diferente por cualquier razón, ¿vale? Pero normalmente el porcentaje de acuerdo es ese primer reencuentro que hay entre jueces, se hace, se reporta y después ya hay un consenso hasta que se llega al 100%. Vale, vale. Es que mi duda estaba de, o sea, ese primer porcentaje de acuerdo se tiene que reportar. Claro. Vale, vale, vale. O sea, esto es lo oficial, ¿vale? Tú realmente, como estás trabajando normalmente con tu compañero de despacho. Que está en la mesa de al lado. Ahí está. Pues dices, oye, esto, mira, yo no sé cómo hacerlo. Echarle tú un ojo. Suele ser un poco más informal, pero no debe perder fiabilidad. Es decir, si se hace por separado es precisamente para que lo que tú interpretas y que lo que yo interpreto es lo mismo que interpretaría una tercera persona que quiere replicar esto y que no va a estar en la mesa de al lado. Vale, vale, vale. Gracias. Entiendo. Gracias. Vale, Ángel. Tenía una pregunta con respecto a la capa de Coin. Sí. ¿Hay, digamos, puntos de corte para saber cuándo es suficiente? Pues sí, sí que los hay. A ver, déjame pensar. Ah, mira, ya sé dónde los he visto. En Juzmeta. Ah, sí, dime. No, perdón, es que creo que en uno de los documentos que se ha subido, creo haberlo visto. Sí, mira, lo voy a compartir y aparte de en este documento, también en Juzmeta, en el software que os enseñé el otro día, también pone un listado. Lo voy a compartir, Ángel. A ver, aquí. Vale. ¿Veis la tablita? Vale, esto está basado en Landis y Koch del 77. A ver, es que me da miedo que esté un poco despasado. Porque realmente de 0,81 ahora mismo no se consideraría alto. Y aquí te lo está poniendo como que es casi perfecto. Bueno, entonces yo diría que el estándar es un poco a partir de 0,90. ¿Vale? Aunque aquí lo ponga como 0,81. Voy a mirar en Juzmeta, que sé que ayer lo vi, que ahora me queda curiosidad a ver qué es lo que ponen ahí como... Vale, bueno, pues ponen lo mismo. Ponen esta misma... Pone que entre 0,81 y 1 es casi perfecto. ¿Vale? Así que eso es lo oficial, pero sí que os adelanto que en una revista, a partir de 0,90 es cuando lo empiezan a considerar. A partir de 0,90, pero son muchísimos, ¿no? Bueno, es muchísimo, pero es que estamos hablando de información que se supone que debería ser inequívoca. ¿No? Si un diseño es experimental o cuasi-experimental, debería estar claro realmente, ¿no? Sí, pero la capa de COIN no deberías... No puede tener otros factores que le afecten... O sea, no sé, la distribución de los porcentajes de acuerdo, por ejemplo. ¿La distribución de los porcentajes de acuerdo? A ver, ¿a qué te refieres? A ver, mira, te voy a poner un caso que a mí personalmente me ha desconcertado, porque he hecho una revisión, yo era uno de los dos jueces, y de 1227... Esto hablo de revisión sistemática. De 1227 documentos cribados a título y austral, estuvimos en desacuerdo en exactamente 34. Vale. Y la puntuación de la capa de COIN es .700 y pico. Es que 34 desacuerdos me parecen muchos. ¿De 1200 y pico? Ya. Ya. Sí, o sea, no me sorprende esa capa de COIN, ¿eh? Para este porcentaje. Vale, estoy los 77, pero después sí que, o sea, revisasteis los desacuerdos y sí que llegasteis a un acuerdo total, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues en ese caso tampoco me parece tan bajo, porque no es el porcentaje de acuerdo final. ¿Sabes? No es que tú hagas los análisis sobre un acuerdo del 71%, que eso sí que sería lo malo, ¿no? Haces el meta-análisis o la revisión sistemática sobre un porcentaje de acuerdo mucho más alto porque ya has resuelto las discrepancias. O sea, a mí que haya un 70% y un porcento de discrepancias, cuando los dos jueces se vuelven a ver, no me sorprende tanto. ¿Vale? Pensaba que decías hacer ya los análisis sobre ese porcentaje de acuerdo. No, no, no. Pero sí, efectivamente no es tan raro ver un porcentaje de acuerdo del 71% cuando te acabas de reunir con el otro juez. Vale, pero cuando se resuelven las discrepancias, ¿luego que se tiene que volver a calcular las capas? Bueno, sí, bueno, normalmente lo que se suele poner es que ya hay un 100% de acuerdo. Si tú lo resuelves todo, pues ya sabes que ahora el porcentaje de acuerdo es del 100%. Entonces, normalmente se pone el porcentaje de acuerdo inicial de cuando se vuelven a reunir los dos jueces. En tu caso pondrías 71% de acuerdo. Deberías poner los ítems en los que ha habido más desacuerdos son este, este y este por estos problemas, ¿vale? Intentas poner los problemas que crees que ha habido y por último pondrías que por consenso ya se alcanzó un 100% de acuerdo o un 90%.